¿Cuál es el reto? Difícil reto, pero somos conscientes de que venimos haciendo la cosa bien y que estamos preparados para el fin de semana poder sacar los tres puntos que tanto anhelamos. Muy, muy aparte de todo eso, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo sin pensar en los resultados y al final del partido o al final del día, de acuerdo a cómo se ven las cosas, sabremos si nos conviene o no. Yo creo que eso va muy aparte de lo que tenemos que hacer en la cancha. Tenemos que salir a proponer como lo hacemos en todos los sitios donde vamos y al final, bueno, esperarnos, esperarnos. El buen rendimiento que está teniendo el equipo se debe a que el grupo está unido, está fuerte, aprovecha la localidad que es importante y de visita también nos estamos haciendo fuertes. En la última semana tuvimos la victoria contra Bois y eso te da un poder anímico importante. Pero es el único que reclama. Es un poco... yo los entiendo de su parte, ¿no? Pero también tendrían que reclamar los otros equipos, entonces como que es algo ilógico. Es algo ilógico. En todo el... contra Grau también jugaban a la misma hora, así que todos los equipos jugaban a la misma hora. No sé qué decirte. Yo pienso que se va a seguir jugando a la misma hora, así que no va a haber cambios, me parece. Gracias. Gracias.